La verdad es que hubiera llegado perfecto si no se me ocurre comprar de último momento una máscara de Okumichu que estaba genial ahí en el Instituto de los Artesanos Michoacanos porque tiene un trabajo excepcional y entonces la envolverla se llevó entre 30 y 40 minutos ya andábamos con el tiempo encima y luego en este último tramo ya aquí muy cerca antes de pasar la galorita insurgente se me ocurrió salirme a la lateral que antes era más rápida y no, ya le dan el paso al carril central entonces ahí perdí como 5 minutos, pero bueno, ya estamos aquí muy buenas tardes, previo a Nochebuena ya estoy en el DF como pueden observar pasamos aquí a la Roma, al departamento de EMA muy bien, estaba viendo si había alguna noticia que se me hubiese pasado entonces pasamos todavía al Instituto del Artesano Michoacano el artista popular, qué gentiles son a ver, tienen que ir, tienen que ir a Morelia o sea, ¿cómo? Sí, tienen que ir tienen que ir porque están unas cosas yo no doy crédito, entiendo, pero no doy crédito que teniendo esas maravillas estén llenos los centros comerciales ahorita venía Benjamín, no, ni perdón, me olvido cárcel a los vendepatrias y el apoyo y la cooperación de Benjamín como todos los días en Lerma está un laulet no hombre, no le cabe un auto, cabrón hay filas de autos para entrar está hasta el tope, pues mañana es Nochebuena hay mucha gente de último momento compra los regalos y el Instituto del Artesano Michoacano Nadie, cabrón, nadie, ¿cómo? Nadie o sea, no doy crédito, hay unas cosas o sea, la gente compra estos platos de plástico, cabrón y hay platos bien baratos, de arte popular de verdad, bien baratos claro, te puedes comprar una vajilla china pero hay unas cosas maravillosas y es un regalo que te puedes dar de fin de año los textiles, son prendas únicas hombre, vean, vean estas presumo la parte de arriba de Santa Cruz sin Sunsan están, pues cualquier cantidad de cosas por supuesto muchas cosas que son adornos, que es algo bello que ves, que te alegra la vista y la vida también, de esas cosas hay efectivamente textiles, blusas únicas excepcionales y te las tienes que medir sobre todo las mujeres los hombres también porque en las tallas luego no es exacto y tienes que ver que te caiga bien que te quede bien y luego a veces no hay tu talla eso, todo eso es cierto pero hay por ejemplo unos rebosos esos no tienen problema unas capitas maravillosas unos textiles impresionantes las cosas de cerámica desde tacitas caballitos para el tequila para el mezcal este tazas sueltas para tu café o sea hay cualquier cantidad de detalles que puedes obsequiar aquí en el DF Fonart las tiendas de arte popular que tienen cosas maravillosas y están solas estoy seguro no ha ido aquí pero están solas cabrón y los entes comerciales a tope y compras cosas hechas en serie de fábrica que son iguales todas y que no tienen ningún toque personal y mucho menos de arte de creación y ahí bueno yo me vuelvo loco compro en exceso ves que hay unas cosas verdaderamente maravillosas entonces salí bueno primero funcionarios ayudándote con tus cosas todo del instituto no no una cosa son súper gentiles súper generosos ellos les da gusto su trabajo les da gusto que haya gente que valore además afuera del instituto en Morelia hay un poquito es como unos 10-12 puestos de diferentes creaciones el de Santa Cruz Insunzan está de de concurso sus piezas sin desde alfileteros alfileteros así almohaditos para poner alfileres mantelitos fundas camisas blusas rebosos de este trabajo no 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 una maravilla una maravilla de verdad sobre todo las cosas para mujeres son todavía mucho más bellas mucho más elaboradas y Morelia bellísimo Morelia es una ciudad colonial tengo que investigar por qué fue tan próspera Valladolid antigua Valladolid hoy me volví a encontrar a su alcalde hispanista Alfonso Martínez fue diputado conmigo 2009-2012 luego fue alcalde independiente el pan no lo quiso ser candidato jugó por la libre y le ganó a todos luego Morón recuperó Morelia que siempre ha sido conservador y la derecha o el PRI o el pan han gobernado aún con gobiernos de izquierda desde Lázaro Cárdenas Batel ahí Morelia se ha batallado Morón la ganó a quien le robaron la candidatura al gobierno del estado estos canallas del INE del tribunal electoral del poder judicial de la federación y ahora volvió con el pan Alfonso Martínez me lo encontré ayer me lo encontré hoy en el café Michelena ahí nos saludamos me dijo oye comenta que la seguridad está muy bien andas noche nadie ni quien te moleste en el centro en la parte del casco histórico que es bellísima bellísima hay una calle que parece que estudias en Europa hombre ¿cómo se llama? se me olvidó el callejón está a un lado del acueducto hay dos o tres cafecitos muy bonito muy bonito y de ahí hacia el centro hacia la catedral toda esa calle Madero es con casas bellísimas bellísimas con cafecitos con buenos restaurantes está el mercado que se come unos arcos ahí maravillosos se come muy bien también en fin es una fiesta Michoacán es maravilloso Pátzcuaro está una hora de Morelia vayan hombre vayan visiten conozcan nuestro país me dice está tres horas y media no no está tres horas y media yo venía muy buen paso salimos dos y media y acabo de llegar paramos un momentito Arcadio Barrón y López ya ya ni ni necesito veo la cantidad Juan ese por favor una respuesta al argumento y quienes dicen que el INE no puede asignar dinero de un concepto para otro y por el otro argumento del INE sobre el supuesto costo logístico que la consulta ahorita hablamos de eso pero como que no puede si desvió mil trescientos millones a un fideicomiso a ver cómo eso lo pudo hacer que a ver expliquen expliquen en ningún momento en los presupuestos de los años anteriores se le autorizó al INE a crear ese fideicomiso que hoy tiene mil trescientos millones de pesos en ningún momento ellos mandaron el dinero ahí por sus purititos calzones entonces este pero eso eso no tiene discusión porque el INE tiene que hacer la consulta como decía mi abuela tú verás en qué chivo te trepas pero resuelves eso ah pues así está el INE ya la corte le dijo voy para allá hombre voy para allá ténganme calma quiero comentar esto que estoy diciendo entonces me dice Alfonso son tres horas no claro que no tres horas y media desde Santa Fe en realidad son entre cuatro y cuatro horas y media puedes hacer hasta cinco no te vas este yo le meto un poco al acelerador pero no pues no 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 este bueno salí dos y media y aquí estoy paré en la primer caseta estaba hasta el tope la gasolinera hasta el tope ahí me eché una quesadillita de un taco de dos uno de chicharrón y uno de pollo y ya ahorita debo cenar algo no sé si nos vamos a ir a Pueblo Quieto nos vamos a quedar aquí además tenía que pasar a este regar sus plantas por eso también paramos aquí y bueno estamos con planes todavía por resolver total que si el centro de Morelia es bellísimo tiene museos tiene está ahí la casa de Morelos está el palacio clavijero está el museo de la ciudad están iglesias para los que son creyentes hay iglesias muy bellas están casi todas saqueadas pero alguna conserva algunos de sus altares originales la arquitectura en general es bellísima bellísima Morelia reitero se come muy bien es una ciudad además entonces si estás y los hoteles del centro hay unos hoteles espectaculares ahí en el primer cuadro a mí me gusta mucho Cantera 10 está La Soledad que no son baratos ninguno de los dos más caro todavía La Soledad estaba el Virrey de Mendoza que no sé desde cuándo está en huelga está cerrado un motelazo también pero hay para todos los prestaljuaninos están hasta hay varios hay muy bonitos pero hay para todos los presupuestos hay para todos Morelia es una ciudad sobre todo estudiantil entonces hay lugares muy económicos tanto de hospedaje de comida pero siempre vale la pena ir a los portales tomarte un cafecito ahí ver pasar a la gente estar ahí en ese ambiente es una ciudad muy bella vaya es súper segura súper tranquilo es muy bueno y los michoacanos son muy muy hospitalarios entonces reitero y de ahí te puedes mover bueno si ya llevas una semana para descansar pues pasa Pátzcuaro pasa a los pueblos ribereños hay cualquier cantidad de cosas que ver en Michoacán es un estado muy bonito Uruapan es muy bonito o sea hay mucho mucho que ver el pueblo de mi padre Tangancico era muy bonito y se lo cargaron la verdad Camecuaro a un lado es muy muy bello pegado a Zamora entonces vale la pena se los recomiendo ampliamente y el Instituto del Artesano Michoacano si no pueden ir en Domingo de Ramos a Uruapan o el Día de Muertos a Pátzcuaro que está siempre hasta el tope Antonio González muchas gracias por su cooperación pueden ir en cualquier día al Instituto del Artesano Michoacano su personal es de primera súper gentiles y las piezas que hay son verdaderamente bellas es una selección de lo mejor del arte popular michoacano y los precios son muy muy razonables es verdaderas obras de arte en fin pasemos al tema que va a decir la derecha esto que me preguntaba Juan S que no pueden asignar dinero un concepto a otro o el costo logístico a ver yo vuelvo a recordarles que Lorenzo Córdoba fue citado a comparecer no fue invitado como los medios y él decían no fue invitado no fue una cortesía fue a rendir cuentas por primera vez en la historia de su responsabilidad como presidente del consejo general del INE a nombre de ese instituto autónomo que está subordinado a los poderes de la república entonces fue a rendir cuentas como funcionario independiente del gobierno pero que maneja un presupuesto público importantísimo y una responsabilidad política de primerísimo orden el organizar los procesos democráticos no sólo los procesos electorales también las consultas y el garantizar el velar por el respeto al voto de la ciudadanía si él acude y dice necesito tres mil ochocientos millones que fue lo que mandó pedir en su presupuesto en su proyecto tres mil ochocientos millones poco más para hacer la consulta lo menos que debería haber hecho es haberse centrado en ese tema por más que le cuestionáramos cosas le hubiera hecho a ver yo vengo a explicar la importancia de la consulta y las razones de por qué no se puede hacer con menos de tres mil ochocientos millones y ahí les va es esto 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 y lo hubiéramos dado hasta más tiempo de intervención inicial si lo hubiera requerido para que él explicara con detalle por qué requería tres mil ochocientos millones de pesos y no lo hizo simplemente dijo o me dan eso o no se puede hacer la consulta pero además pidió mil novecientos millones de pesos adicionales para una hipotética consulta que no existe que nadie solicitó que no se puede realizar porque la única consulta es la revocación del mandato no hay otra el IUSOTO si este año se le recortó por primera vez el presupuesto al INE porque Córdoba no dice qué pasó con el presupuesto sobrante de años pasados claro claro porque él subejerció esto es no gastó lo que pidió y lo mandó lo que se conoce lo que se robó no sé pero lo mandó un fideicomiso y tiene mil trescientos millones que yo reto a la derecha y a los que defienden al INE a que me digan en qué partida de los presupuestos anteriores se le autorizó mandar mil trescientos millones a un fideicomiso nadie se lo autorizó segundo solo se puede hacer consulta el día de la elección a excepción de la revocación del mandato que a la oposición en el Senado no le dio la gana hacerle el día de la elección y la mandó a marzo de 2022 el INE por sus purititos si la puede mandar a Abril la puede mandar a Junio que es la elección de seis gubernaturas y que disminuiría el costo por sus purititos la mandó a Abril y luego la detuvo la canceló porque dijo temporalmente se suspende provisionalmente sí y cuál es la fecha propuesta cuál es la opción que estás dando no dio ninguna no no dijo seis votos a cinco nos vale y la suspendemos lláganle como quiera y entonces honor a quien honor merece Morena Sergio Gutiérrez Luna presidente de la Cámara y diputado por Morena con el apoyo de Nacho Mier con el apoyo del abogado de la Cámara Genaro Vázquez que son de primerísima ese equipo que encabeza Genaro Vázquez y el equipo de Sergio Gutiérrez Luna presidente de la Cámara y el apoyo que ha prestado el equipo de Mier se hizo el recurso jurídico de inmediato se presentó el lunes de esta semana donde se impugna el resolutivo del INE que además violenta un mandato constitucional porque la corte el INE pide a la corte este darle un amparo de entrada frente a la determinación soberana de la Cámara de Diputados de su facultad exclusiva de decidir el presupuesto de otorgar el presupuesto que consideramos le alcanza para todas las responsabilidades del INE y ellos le impugnan y dicen a ver aquí denos entrada la razón y la corte dice no solo no te doy la razón sino te alerto que incurres en responsabilidades penales si no haces la consulta acto seguido el INE la suspende y la corte le dice tienes que hacerla en esencia eso es lo que ha sucedido a este momento tienes que hacerla no le dice oye vamos a ver si la Cámara te da más recursos no le dice tú no puedes suspenderla porque es un proceso es equivalente a un proceso electoral y tú no debes detener ninguna etapa del proceso electoral por eso hay veces que aunque te den la razón el daño es irreparable porque no puedes posponer un proceso electoral no puedes suspenderlo eso no tienes ninguna facultad para hacerlo no hay manera de detener eso sigue su tiempo sigue su curso y hay veces que un día antes de la elección te dan la candidatura y tú dices o sea la estás peleando desde el inicio y además va el nombre de la otra persona que impugnaste digo a mí no me pasó nunca vete a un asunto así pero le ha sucedido a de todos los partidos situaciones de esa naturaleza porque no se detienen los tiempos es como si tú te amparas contra el pago de impuestos te dicen pues sí vamos a ver pero por lo pronto paga porque si no la gente se ampararía y no pagaría mi futuro presidente usted de verdad creo factible que Córdoba termine en prisión por la denuncia en la Fiscalía General de la República de la que usted habla saludos las responsabilidades penales que pueda tener él y quienes están saboteando el proceso de consulta de este la revocación del mandato que es histórico es la primera vez que al pueblo se le va a preguntar si está de acuerdo en que un presidente termine su mandato o se vaya antes y lo sensato era que se preguntara a la mitad y no quisieron no quisieron la oposición se opuso y argumentan necesidades a ver que van a decir ahora la pregunta que me hace compañero que me hizo la generosa cooperación pues que van no pueden decir nada tienen que hacerla punto tienen un mandato a ver cuando a nosotros nos dan un mandato cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo ganó Calderón aunque perdió nosotros apechugamos sabíamos que habíamos ganado sabíamos que nos estaban robando que era un atraco monumental se reconoció o sea no se reconoció en el sentido que para nosotros nunca fue presidente era usurpador pero se asumió que no había nada que hacer que ya nos habían atracado cuando el Tribunal Electoral decide que Morón no es candidato que Félix Salgado los candidatos pues no hay nada que hacer ya no los puedes registrar como candidatos no te vas a quedar sin candidaturas se sustituyeron se siguió el proceso electoral o sea no nada de que oiga pues sí fue un atropello fue un abuso una salvajada ni modo cuando la corte dice las sumas son legales humas cuando eran salarios mínimos y dicen que no se viola la constitución pues se jodió el asunto por más que tú creas que es una injusticia o sea cuando el Poder Judicial resuelve una interpretación de la ley pues no tienes nada que hacer el INE podrá decir misa y los que decían yo debiendo al INE estaban defendiendo una ilegalidad estaban defendiendo una provocación hay seis millones de firmas la ciudadanía cumplió porque además no pueden los partidos ni los actores políticos podemos estar este realizando esa tarea son la ciudadanía y entrega las firmas para el proceso de revocación que es una paradoja porque en realidad quieren respaldar al compañero presidente López Obrador la oposición no está recabando firmas ¿qué le queda al INE cumplir con su responsabilidad? la ley dice si dan dos millones ochocientas mil firmas tienes que hacer la consulta hay seis millones y luego la corte le dice tienes que hacer la consulta a mí me tienes sin cuidado tus argumentos presupuestales tienes que hacer la consulta o sea es un escándalo los salarios que tienen trescientos mil pesos mensuales es un escándalo el número de asesores que tienen y los sueldos que tienen es un escándalo el número de vehículos que tienen es un escándalo todos los privilegios que se dan es un escándalo la alta burocracia porque más como pasa los trabajadores de abajo del INE pues andan batallando había buenos sueldos en general no sé cómo estén en este momento y no dudo que estos miserables les empiecen a hacer despedideros trabajadores y canalladas para echarle la culpa a la cámara y a nuestro gobierno pues son los miserables Mari Briseño quien autorizó los supersalarios del INE ficaz ellos mismos ellos mismos ellos nos plantearon su presupuesto ellos detenían sus salarios violan la constitución nosotros lo hemos impugnado ellos se ampararon ahí les dieron un amparo poder judicial entonces pero lo que es un hecho es que Lorenzo Córdoba dése quieto póngase en orden le propusieron su zape ándele porque estaban muy gallitos ya por encima de todos los poderes al judicial lo estaban retando el poder judicial le dice oigan tienen responsabilidades penales y no hacen la consulta me vale la paro entonces el poder judicial bien le dice hey tienes que hacerla no pueden a nosotros nosotros ya decidimos el presupuesto no nos pueden decir oigan vuelvan a discutir su presupuesto vean no no pues eso y el INE tiene que reorganizar los recursos que tiene para hacer la consulta reitero de entrada podría ser el día de la elección Sabino Ramírez dejen su like exacto y muchas gracias por tu cooperación entonces una derrota política enorme para el INE enorme porque ándale no más Ángeles Jadaro y se puso doblemente bella usted tiene toda la bendita razón y nadie tiene que seguir pisoteando la constitución es hora de aplicarla están acostumbrados a hacer lo que quieren pero no más camino al 2024 saludos desde San Dimas California si la verdad es que efectivamente están acostumbrados a hacer lo que su regalada gana les daba y ayer el compañero presidente les dijo oigan les va el tribunal electoral o la corte enmendar la plana mejor ustedes rectifiquen ya no podían tampoco podían ya porque ya habían metido la pata y no podían volver a presentar el acuerdo ahora tienen que volverlo a presentar porque ya tienen un mandato judicial nada más falta que digan pues no entonces sí entonces sí podrían ir a prisión quienes se opongan flor de maría hernández de puestos de entrada que tenga felices fiestas igual flor de maría y muchísimas gracias por tu siempre muy generosa cooperación fíjense que una pequeña digresión yo creo que voy a buscar hay quien me dice si no tengo paypal o esto voy a buscar una manera de que cooperen de otra forma porque estoy haciendo doble tributación 25% me está cobrando de impuestos en Estados Unidos y yo aquí pago mis impuestos sobre estos ingresos entonces no puede ser es un escándalo pero ya veremos voy a estudiar estos últimos días con un contador que me ayuda además de grapa no me cobra nada y una asesoría adicional que me ofrecieron este para ver cómo resuelvo ese tema por lo pronto tomos muchísimas gracias muchísimas gracias por sus generosas cooperaciones y el fisco de Estados Unidos les agradece una cuarta parte que se chinga la mala no, no bueno le digo ahí sí qué beneficio tengo de ellos ninguno en fin estoy como los migrantes que trabajas y te descuentan a la gacha y no te dan el saludo y allá no reclaman porque pues no pueden reclamar entonces muy muy bien la corte muy bien la corte muy bien Sergio Gutiérrez Luna fíjense después de todas las diferencias y este desencuentros no, tampoco ninguno grave que hemos tenido natural ha ido tomando experiencia en la conducción de la cámara que no es fácil 500 diputadas y diputados no es fácil y eso que no estamos los 500 ahí porque como han sido telemáticas semi presenciales pues no no se batalla con todos porque con los 500 ahí es canela fina es fuerte a Dulce María no le tocó fíjense qué diferencia de presidencia Dulce María votando en contra del periodo extraordinario alineándose facciosamente Laura Rojas ni se diga salieron a criticar la posición de Sergio Gutiérrez Luna y la corte determina que actúa con institucionalidad y además reclama correcta justamente lo que en derecho corresponde y le da la razón porque es una decisión de la cámara que estos están burlando o pretenden burlar que es ese berrinche de chantaje a berrinche no puedo no lo hago como pues renuncia no puedes renuncia no tienes facultad renuncia no tienes capacidad renuncia no pueden seguir defendiendo los derechosos la corte les da palo a nosotros nos ha dado palo y podemos renegar lo que nos dé la gana pero tienes que apechugar y estos siguen retobando perdieron perdieron perdón perdieron golpazo político y jurídico José Herrera ve nada más la cooperación José Herrera muy generoso muchísimas gracias de corazón muchísimas gracias la verdad es que estoy hombre estoy en muy buen momento estoy muy contento en Michoacán permítanme esa digresión que no lo es en esencia y es a la vez muy pues lo que yo les decía yo desde hace años viajo en estas fechas fuera del país para buscar desconectarme y siempre te encuentras mexicanos pero si viajas a cualquier lugar del país pues te cae ahí la gente estás desayunando si vas caminando si estás hablando por teléfono o sea te cae te cae para saludarte le da mucho gusto hay gente que es tan así se emociona tanto es un regalo hay gente muy muy linda muy linda algunos otros siempre hay alguno que se le pasa la cucharada pero en general maravillosa la gente conmigo entonces yo no tengo más que agradecimiento más que este compromiso por ese respaldo tan importante tan fuerte tan generoso yo de verdad se los agradezco muchísimo muchísimo y se manifiesta aquí en las cooperaciones y se manifiesta con todas las manifestaciones quiero insistir quiero insistir que quien me quiera ayudar se tiene que meter a difundir la consulta que ya le hicieron un campañón estos cretinos del INE como con los chocolates rocío si la gente no iba a ir de repente ves tanta oposición del INE que dices oye tengo que participar tengo que estar tengo que votar yo espero que logremos sería genial más de 30 millones de votos en la consulta alma herrera no puedo decir en qué sentido voten los que están por en contra votarán por la revocación los que están a favor votarán por ratificar en ambos se dice si si quiero que se vaya si si quiero que se quede no dice exactamente eso dice si le perdí la confianza no se quede que se vaya si quiero que termine su mandato que se quede entonces va a ser bien importante a ver cuándo la hacen que la habían pospuesto para el 10 de abril yo de verdad creo que lo sensato es que la hagan el día de la elección hay seis elecciones de gobernadores que ayudan gobernadoras que ayudan a la estructura a disminuir el impacto del costo como si se hubiera insisto hecho en junio primer domingo de junio de este año eso era lo sensato no estaríamos con todas estas dificultades absurdas en que nos metió la oposición el INE incluido que es parte de la oposición por lo menos los seis que votaron por suspender y les enmendaron la plana se termina la batalla no no se termina vamos a seguir yo francamente creo que sí deberíamos presionar voy a buscar a Lito Moreno que preside la comisión de gobernación para insistirle que inicie los procesos de juicio político para no sé a qué subcomisión le toca esa tarea para que llegue lo de Lorenzo Córdoba llegue eso me parece que es y de Ciro Murayama me parece que es necesarísimo hoy ayer ya estaba queriendo curándose el salud porque ya sabía que les venía el palo Ciro Murayama que ellos habían hecho lo correcto para que la corte decidiera así que lo que ellos quieren es sabotear la consulta si estas todas estas ya comenté me parece creo que no he omitido a nadie y estoy muy agradecido bueno más ya apenas llevamos ya llevamos media hora y ya van 200 dolarucos por eso se super arde se pone rabiosa la derecha si son las 7 llegamos tarde aquí hay una llamada que me está queriendo entrar y que por supuesto no contestaré porque no contesto de entrada llamadas de Whatsapp ayer se dieron a conocer las encuestas yo sabía desde que estaba platicando con ustedes pero no había autorización para para decir que había sucedido aunque en Durango Enríquez estaba queriendo dar un un golpe de mano es cierto que él salió arriba en las encuestas muy muy cerrado con Gonzalo Yañas de hecho Gonzalo ganó la encuesta de Morena y las tres espejos que se hicieron dieron diferentes resultados sin embargo ahí va Marina Vitela alcaldesa con licencia de Gómez Palacio que tienen que ir tres mujeres sí o sí entonces la mejor posicionada en Durango como mujer era Marina Vitela estaban ciertamente por encima de ella Enríquez y Gonzalo yo espero que haya unidad y que la apoyen con todo para que ganemos Durango es fundamental y hay que actuar con generosidad y con altura mira es doloroso a mí me hubiese gustado yo apoyar a Gonzalo es obvio es público es un tipazo es un ser humano excepcional es un cuadro de izquierda es un revolucionario habría hecho muy buen gobierno en Durango así son las cosas estas Miguel muchas gracias por tu cooperación man saludos a mi jefecita Carmen que lo ve todos los días y pregunta cuando viene a San Juan del Río cuando me inviten organizen mi visita y voy con mucho gusto ya me está subiendo sus cosas pero no subió todo porque tiene un montón de cosas entonces en Durango la candidata y próxima gobernadora Marina Vitela en Aguascalientes ahí me sorprendió es una espléndida compañera Nora Rubalcaba pero hubo rompimientos del pan se acaban yendo a movimiento paneaguado pues es más natural les da les da posibilidades a movimiento paneaguado Nora Rubalcaba es una compañera de la izquierda de toda la vida es una compañera que ha sido varias veces candidata yo espero que suceda como ha habido en otras ocasiones que a fuerza de perseverar logre la gubernatura es la elección más difícil que tenemos la de Aguascalientes cerremos filas con Nora Rubalcaba yo iré las veces que me inviten Nora y Marina Vitela y todos los que quedaron como candidatos en Hidalgo me da mucho gusto no lo conozco no lo he tratado me da mucho gusto que Julio Menchaca haya quedado senador con licencia como candidato a gobernador porque no voy a hablar mal pero yo tenía mis reservas de otras candidaturas en el caso de Oaxaca la verdad es que es un acto de justicia por un lado mi propuesta mi apoyo con Benjamín Robles se fue público lo acompañé a recorrer Oaxaca pero si había otro hombre que también había recorrido Oaxaca y que es un compañero que ha hecho trabajo de toda la vida es la segunda vez que es senador de la república ya había sido senador por el PRD es un compañero fue candidato gobernador hace seis años por la división que hubo entre nosotros no ganó ni Morena ni la coalición PRD-PAN que bueno estamos en otro momento ahora si ya PRD-PAN ya derecha 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 porque en Oaxaca se había ganado en alianza con el PAN el PRD con Gavino Cue primero y solamente y solamente y luego pues ahora ganó Muratito por la división que hubo y vamos a gobernar Oaxaca Salomón acaba de salir de una grave señal de que debe se conserva se cuide todo pero más bien ahí tuvo un problema fuerte del cual salió muy bien rápidamente hablé con él cuando me enteré es un muy buen compañero Salomón Jara merecido también Benjamín lo habría merecido cerrado entre los dos Susana Harp salió lejos de ambos así es que ahí no había posibilidad que fuera mujer era o Salomón o Benjamín Benjamín ganó otra vez paradoja de paradojas ganó la encuesta de Morena pero en las encuestas espejo que fueron tres más salió adelante Salomón en Quintana Roo estaba cantado cantado Mara Lezama alcaldesa de Cancún Benito Juárez se llama se venía perfilando es la población más numerosa más grande más importante desde hace mucho la izquierda con Cancún debería haber gobernado ya Quintana Roo en las elecciones de gobernador Sabino Ramírez ¿qué opina que el señor presidente salió a respaldar a Cuitláhuac ante los ataques de la dupla Monreal Dante comentaré sobre el tema Sabino con mucho gusto los Mara Lezama tenía muy buenas condiciones como cualquier política político tiene señalamiento sobre su gestión en Cancún de crítica no señalamientos de corrupción de crítica creo que va a ganar la gubernatura sin duda todos los que me inviten de ellos los acompañaré en algún momento en sus campañas y en Tamaulipas tampoco hay sorpresa Américo mira que bonito es que me estaba comentando o tal les voy a enseñar si están muy bonitos Américo Villarreal Anaya senador de la república él me gustó mucho una intervención que hizo sobre el tema de salud en la permanente de este año que pasó lo felicité porque además María de los Ángeles Huerta compañera amiga está colaborando ahí con nosotros ahora pues hizo su intervención y ella no consideró que le iban a descontar el tiempo que se había pasado porque la dividieron en dos y entonces Américo en dos minutos o algo así tuvo que hacer una intervención hizo yo creo que presionado por el tiempo se sublimó hizo una intervención brillante la verdad muy documentada el ex médico Tamaulipas lo vamos a gobernar es importantísimo ahí el lampón de cabeza de huevo se viera a la cárcel ya fue desaforado ha hecho un malabar y medio entonces muy buenas candidaturas aunque yo lamento la verdad Dante Salazar muchísimas gracias por tu cooperacha que el PT no haya podido obtener ninguna de dos donde tenía muy fuertes cartas tanto Gonzalo Yañez en Durango como Benjamín Robles en Oaxaca me dicen que Susana Harp pues ya se hacía candidata porque luego creen que las va a imponer compañero presidente o los va a imponer y la verdad es que ha dicho muy claro y no le quieren creer que quien gane la encuesta es quien es su candidato su candidata además no se mete entonces ella a alguien le hizo creer que era la candidata del compañero presidente y veo me dicen ojalá no me esté equivocando que sus declaraciones no son las más afortunadas hay que cerrar filas con Salomón cara espléndido compañero además Benjamín muy bien salió a respaldar ¿qué altura está demostrando Benjamín Robles? muy bien la verdad muy bien legítimamente aspiró a la candidatura a gobernador y cierra filas con Salomón lo había comprometido les había dicho a Susana a Salomón que quien saliera adelante si él salía pedía la unidad y a la inversa la ofrecía y está cumpliendo su palabra la verdad es que debo hablarle para felicitarlo porque grande grande se ve porque en la victoria pues es fácil ser grande pero en la derrota está cabrón en el que no alcance este objetivo es muy muy fuerte y que Benjamín esté a la altura lo ennoblece y lo engrandece y las críticas que le endilgaban pues demuestra que este pues que tiene la madurez para y el oficio político es necesario para estar haciendo el papel y seguirá en la cámara haciendo un papel relevantísimo ahí hacemos una mancuerna muy fuerte en los debates entonces y vamos a ayudar a Salomón Oaxaca se va a ganar ¿no? pero toda ayuda es a mí me parece que bienvenida yo buscaré a los que son los candidatos candidatos y los ofreceré los felicitaré y les ofreceré mi respaldo en lo que sirva ¿no? me estaba comentando Emma miren son cosas bien sencillas esto ¿cuánto te costó esto Emma? vean este puerquito salsero pues es barro cocido sencillo con su cucharita para la salsa ¿cuánto te costó este Emma? ay ese hace un ratote sí pero ¿cuánto? 50 pesos 50 pesos 50 pesos es una una maravilla no pero estos no cuestan más de eso siguen costando eso salserito bellísimo y hay platos así como este y tacitas y no necesitas comprar 20 pesos si no necesitas comprar una vajilla o sea compras un plato grande un plato hondo 40 pesos sabe muy bonito este la tacita otros 20 con 60 pesos por por 6 636 pues con eso ya te compras una vajilla por cierto 3.100 pesos ya te compras una vajilla bellísima bellísima en Capula buscándole buscándole entonces entonces no no miren le voy a pedir además que me pase unos esto esto es otra cosa lo de Morales de su época fuerte que yo espero que la recupere enséñame un par de las piezas de Morales las que quieras no no vean vean esto hombre o sea esto es otra cosa ¿no? y vean por fuera ahí está la firma la sirena es bellísima esto es de Manuel Morales es un chingón yo creo que es uno de los mejores ceramistas del país de la república vean esto hombre vean nada más miren es una cosas esta la mandó a hacer pero eso es el diseño de él él las hace porque ella quería una sirena pero Emma tiene unas piezas bellísimas de Morales y tiene tacitas además y tiene este piezas más pequeñas esta de ahí abajo miren esta es una taza de de Manuel Morales ¿cómo están? Julio Saldaña muchísimas gracias por tu cooperación esta es de las menos tradicionales por cierto es muy bonita muy bonita de estas piezas chiquitas que tienes ahí bueno chiquitas relativa abajo hasta abajo hasta abajo esta que me puso siempre de espiral miren que 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 bellas que bellas piezas y el interior son unas verdaderas obras de arte es un chingón Manuel Morales aquí Emma tiene un chingo de piezas de él platos tiene maravillosos piezas excepcionales yo también tengo piezas muy bonitas de Manuel Morales anda anda en una en una etapa difícil porque le chingaron su horno se lo destruyeron y no ha encontrado un horno que esté a la altura de las necesidades que tiene pero así como él hay textiles talladores en madera les enseñaría mi mi venado toro pero lo olvidé en paquetería ya les enseñaré a lo mejor mañana les enseño desde desde Tepoztlán cosas que compré compré unas verdaderas obras de arte ahorita le voy a pedir a Emma que me que me permita un cojín de una un juego de cama una colcha espectacular esto es más agua pero esto es de lana el compa Martín es lencho al paredón sin vendarle los ojos de un 90 loco esto tengo una es espectacular pesa un chorro la la colcha es de lana y este este bordado es más agua de Michoacán en Michoacán trabajan la lana en el Estado de México Villa Victoria es Villa Victoria no me acordé del municipio creo que son de Zitaco en Michoacán en más aguas y en Villa Victoria está la otra parte más agua en el Estado de México que hacen en el bordado este maravilloso que les he presumido en algodón que son bellísimos Lorenzo Córdoba está en un momento muy difícil está en un momento muy difícil porque este golpazo de entrada que haya ganado la votación por un voto por el suyo 6-5 es muy fuerte que haya perdido apoyo de consejeros que lo habían respaldado en muchas decisiones que se haya dividido en dos realmente son 5 y 5 hombre él decidió la diferencia y que la corte le haya dicho tienes que hacer está yo creo que perdió yo creo que perdió aquí Anunaki está riendo de lo que dice el compa Martínez pero quién sabe qué dijo le causó muchas gracias Noroña que Capula está hablando no Capula en Michoacán es Capula Morelia no es Exmiquilpan no sabía que había un Capula en Exmiquilpan no esto es Capula Michoacán les hice un videíto con las calles con las imágenes maravillosas le comenté a Alfonso Martínez ayer de que necesitan agua dijo que ya están viendo resolver ese tema este es un pueblo muy sencillo su centro ya tiene su encanto y hace unas cosas de alfarería maravillosas yo compré una vajilla que se las voy a enseñar unas pies mañana espectacular y la compré en el Instituto del Artesano Michoacano porque luego vas al lugar y ya no están las pies pues las venden las de repente si ahí o las encargas estoy hablando de Capula Michoacán es parte es una comunidad de Morelia ah la postura de Monreal a ver sobre Veracruz ayer comenté que a mí me consta que el gobierno de Coitlagua García de repente se toma libertades se toma libertades hay un compañero Morena al que se la puso muy complicada con señalamientos de ilícitos que no había cometido es un compañero de primera eso a mí me consta yo tuve que intervenir me parece delicado lo que acaba de suceder yo veo realmente muy difícil delicado que el gobierno acuse de asesinato a un compañero que además yo no veo de acá desde fuera yo no veo el beneficio el móvil el objetivo de que del Río Virgen haya mandado a asesinar a un candidato de un municipio modesto de Veracruz donde además él nada tiene que ver ni es cacique de ahí ni nada parecido ni nunca se ha sabido de que del Río Virgen tenga ese tipo de manejos no lo estoy defendiendo simplemente me sorprende la acusación y la reacción de Monreal que lo conoce bien pues es su secretario técnico y de Dante Delgado que lo conoce más todavía porque del Río Virgen estuvo en convergencia luego en Movimiento Ciudadano y ha sido gente muy cercana a Dante Delgado lo conoce muy bien yo francamente lo digo con toda claridad no creo Monreal ni Monreal ni Dante defenderían a un asesino alguien se está equivocando y el compañero presidente hace bien al decir yo de Cuitláhuac García en términos generales tenía la mejor impresión buen compañero un hombre del pueblo más metido en la academia que en la política que ganó de mayoría su diputación estuvo a punto de ganar la gubernatura y luego la ganó de Eric Cisneros tenía la mejor impresión simpaticísimo inclusive hace un rato que no lo veo y tengo muy malas referencias yo no he hablado con él todos estos años que ha sido secretario de gobierno yo no he hablado con él con Cuitláhuac que ha hablado en algunas ocasiones y es atento es gentil conmigo este no le gusta mucho que te metas en los asuntos de Veracruz celoso de su espacio pero eso no lo descalifica entonces cuando el compañero presidente dice no espérense Cuitláhuac no se maneja así pues no va a inventar un asesinato a un compañero pues yo también creo difícil que llegue a ese nivel sería gravísimo pero alguien está mintiendo no estoy diciendo que el compañero presidente esté mintiendo yo creo que o alguien se esté equivocando o la fiscalía de Veracruz se está equivocando o los que creemos que del río Virgen no vemos el móvil y Monreal y Dante que lo conocen bien yo sería incorrecto que diga ya como dijo el compañero presidente que Cuitláhuac no hace eso bueno pues puede que Cuitláhuac García no haga eso pero no sé el fiscal no sé el secretario de gobierno francamente lo digo no sé quienes estén ahí haciendo maldades o no pero creo que en cualquier caso pero más en este que pareciera un asunto de represalia política el gobierno de Veracruz debe ser el primer interesado en aclarar no puede ser público el expediente porque eso no no es correcto ni prudente aunque el compañero presidente se ha tomado esas audacias de hacer públicos expedientes dado la gravedad y ha demostrado que tenía la razón quizás de manera excepcional podrían hacerlo pero no estoy yo para darle consejos a Cuitláhuac ni a nadie compañero gobernador si digo que el asunto pues es turbio ¿le parte bien? no lo sé no lo sé no soy abogado además pero habrá que esperar el desarrollo y el desenlace igual y logra algún amparo y lo liberan por demostrando elementos de fragilidad en la acusación vamos a ver no he comido y además ya es la hora 53 minutos casi vamos a ver las efemérides las efemérides que me mandó Aura le hacemos burla Aurita a Raza Salomón Jara que Susana Jarte en segundo lugar ahora sí que yo tenía otros datos este bueno pero pues finalmente es es lo que es y va a ser Salomón Jara el candidato está invitándome Mónica mañana noche buena pues igual igual vengo aquí está las efemérides de el día de un día como hoy 23 ve nada más ya 247 muchas gracias para una perrier no alcanza para más que eso hombre muy generosa tu cooperación si eso valiera las perrier me la pensaría muchísimas gracias no son baratas pero no no llegan a ese nivel pero ni de gracia debe costar la canastita como 90 pesos hace rato que no voy pero por ahí debe andar en pesos la canastita de cuatro 1852 nace Miguel Fail de Pérez músico cubano no conozco creador del baile conocido como danzón mira el danzón es cubano que es tan mexicano también por Veracruz ahí tan mexicano el danzón pero aquí dice que es de origen cubano y que fue este hombre Miguel Fail de y Pérez que son los chingones los músicos cubanos y los mexicanos también 1881 nace el escritor español Juan Ramón Jiménez premio Nobel de literatura en 1956 su obra más importante Platero y yo me acuerdo que la fui a comprar y creo que no leí nada en la secundaria de Platero y yo y había otro libro que imagínense cómo era yo de borrazo que era un libro no me acuerdo de quién anónimo pues no se conoce el autor y yo decía de anónimo que lo había escrito anónimo sí en la secundaria en primero de secundaria 1896 nace Giuseppe Tomasi de Lampedusa aristócrata escritor italiano autor de algunos escritos y de una única novela famosísima porque se usa su término el gato pardo gato pardismo cambiar para que no cambie nada cambiar para que todo siga igual de ahí salió de Lampedusa que nació un día como hoy 23 de diciembre de 1896 1898 nace Salvador Subirán Anchondo pintor ah este es médico porque hay un Subirán hay un Subirán entonces no Salvador este hay un pintor no es cierto ese es Surbarán ya estoy inventando no este estoy diciendo tontería Subirán Anchondo es médico chihuahuense no lo conozco que luchó por la modernización de la nutriología de la medicina mexicana bueno y en 1970 se establece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con ACID muchas gracias otra cooperación ya es que tal 247 ya es 247 dije unas no una eso pero ya ahora y más cabrón que generoso eres muchísimas gracias muchísimas gracias esa corrección te salió cara cabrón ahora voy a decir que dijiste una otra vez muchísimas gracias para que arda la derecha 259 dolarucos de cooperacha estoy muy muy agradecido y tan es cubano el danzón y asimilado tanto en México que el mismo Benito Juárez era excelente ¿a poco bailaba danzón Benito Juárez? no me lo imagino bailando tan serio que era el cabrón pero sí claro ¿no? yo soñé que el pueblo fusilaba con ese no fíjense que hay que estar en contra de la pena de muerte porque además acuérdense como dice el refrán el que por otro pide por si aboga y nadie te puedes equivocar o sea Lorenzo Córdoba es un canalla pero te puedes equivocar y te puede caer la misma condición de por lo que acusen a Lorenzo Córdoba y te fusilan igual y puede ser injusto véanse una película ayer fui al cine dos años más de dos años sin ir al cine vi Resurrection Matrix Resurrection acá Emma está encantadísima a mí francamente bueno dime que decoroso decoroso dice ella que decoroso decoroso si es regresado me la podía haber ahorrado pero el cine siempre tiene su magia a nosotros nos gusta mucho el cine en algún momento hace muchos años 30 yo creo llegábamos y era hasta tres funciones diferentes en un día la muestra y tal Emma es muy cinéfila y yo también mi hermanita María Fernanda Campo Oranga no era muy de cine le mandé un día a ver Persepolis y le encantó ella era muy muy mental y entonces yo creo que necesitaba parar la película y en el cine después y a ver espéreme aquí me perdí esto a ver quiero pensar bien esto como en el libro que puedes hacer a un lado entonces no era muy de cine pero este yo le recomendaba películas los libros que le recomendaba si los leía y la verdad bueno pues igual no todos le gustaban como a mí no todos los que me recomiendan me gustan es como todo arte pero este la fui a ver dice Federico Arriola que fue a ver el hombre araña que se durmió yo creo que se durmió porque se había dejado el cubrebocas y ya no le oxigenaba bien el cerebro tampoco tengo quiero irla a ver es así no tengo muchas ganas la verdad es que ha habido películas gata que yo no la quería ver y es buenísima por ejemplo alguna otra igual pero este bien de todos modos pues bien hace mucho que no íbamos al cine y la verdad es que bien porque además no están histéricos la sala medio chiles y como puede estar comiendo ya sabes que innombrable no te ataca si estás comiendo entonces nadie te exige mordazas si estás comiendo ay que ridículos la verdad en fin Silvia Pinal fue hospitalizada por el bicho pero no por la variante la variante Omicron no creo que no son ni 30 personas y somos 130 millones y anda de histérica la OMS y de histérico el Bill Gates son unos farsantes ayer pues salimos tarde fue la función de las 10 y media salimos casi una y media a la madrugada pues están en el centro segurísimo segurísimo nadie se nos acercó ni nada para fotos no nadie muy bien muy bien Morelli y este están los antros así ¿no? y que que mordazan y que pedísimo tomo no 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 bueno en fin nos vemos mañana 6 de la tarde mañana transmitiré a lo mejor de aquí del DF porque yo creo que voy a venir con Mónica ahí este está mi prima Norma fíjense termino con esa anécdota familiar pobre mi abuela porque nació el 21 de diciembre y Norma también y entonces le daba el regalo de Navidad y de su cumpleaños en Navidad y decía eh cabrón si son dos regalos pues si mi cumpleaños fue el 21 tenía razón pobre y nosotros le aplicamos la ruda porque le dábamos uno solo o sea entonces me decía a ustedes les voy a dar solo uno tenía razón la verdad pobrecita mi abuelita y a la negra yo creo que la negrita y tenebrosita yo creo que le pasa igual la norma nada más le dan regalo en Navidad y no el de su cumpleaños pues anda aquí de visita porque ella se fue de vivir de Estados Unidos allá está residiendo en Texas nos vemos nos vemos mañana seis de la tarde un punto mañana sí una disculpa que hoy no podemos llegar a tiempo pero tratamos lo que había que tratar todavía no les mando su este abrazo hasta mañana bueno quienes no entren mañana porque habrá quien esté ya en la cena el preparando la chingada y todo desde hoy les mando un abrazo grande 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 que disfruten a la familia que disfruten el descanso si son grinch que disfruten la lectura que disfruten ir al cine que disfruten caminar que disfruten el amanecer el atardecer que disfruten de la vida que disfruten de este regalo maravilloso que es la vida porque decía mi abuela creo más vale solo que mal acompañado haya quien nos cuesta trabajo estar solos pero hay que aprender a estar también con nosotros eso no yo he viajado solo al principio me costaba trabajo ir al cine solo comer solo puedo a estas alturas algún amigo un compañero de la política decía si te dicen que porque andas solo le decís que los bueyes andan en manada que los tigres andan solos he viajado solo y la verdad es que me gusta viajar solo me gusta mucho compartir pero he disfrutado viajar solo y he hecho viajes largos además a lugares de otro idioma me he hecho una vuelta al mundo solo efectivamente y mi inglés es bastante elemental entonces me doy a entender pero si es cierto me he hecho una vuelta al mundo solo entonces hay que aprender a estar con nosotros también no pasa nada sé que si no estás en la familia y tal y te deprimes y la chingas es una buena lectura te eches tu solito tu vinito si tomas tu mezcalito tu whisky uno no te vas a seguir y te vas deprimiendo más no, no más ahí para calentar el cuerpo dos y ahí muere una buena lectura una buena película una buena siesta pues nunca ahora sí tienes quien te alegre ahí el ojo y el cuerpo pues ya chingaste para qué quieres más nos vemos nos vemos mañana yo solo tomo consejos hasta que llegan las caguamas dice Aaron Barras puras creencias si es una festividad religiosa es una festividad pagana es una festividad pagana como todo o sea la religión católica se montó rápido mañana lo comentaré con más detalle pero ustedes si conocen Roma si van a Roma si ven un documental sobre la ciudad eterna es muy impresionante porque igual que aquí en México si lo ven o sea la catedral está sobre lo que eran los grandes monumentos aztecas mexicas y si en Roma es evidente está la excavación y están los monumentos romanos dioses romanos o griegos o su adaptación o griegos a su adaptación romana y la iglesia católica montada arriba eso es visible y hay iglesias que están funcionando tienen las igles maravillosas Roma y entras y entras a los sótanos y ahí están las basílicas que eran romanas paganas y la fiesta es de yo creo que es egipcia la fiesta del 24 de diciembre es un solsticio Emma sabe pero yo ya salió estas cosas no sé mucho pero es una fiesta pagana de un ciclo importante bueno aquí la villa hombre ahí estaba Tonantzin la diosa mexica más importante entonces es una fiesta ciertamente católica montada en fiestas paganas mucho más antiguas de la humanidad Cholula está en una montaña la iglesia está maravillosa está en una pirámide enorme este pero es una fiesta en mi casa había dos fechas tres fechas en las que no podías faltar con mi abuela es imposible 15 de septiembre fíjense qué locura la noche del 15 de septiembre no es ninguna locura la celebración nacional oíamos el grito lo veíamos en la televisión y todo 24 la cena de noche buena familiar 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 después se flexibilizó y después de las 12 de la noche podía ser con mis amigos que nos íbamos por allá a amanecernos vacilando mis amigos de la adolescencia y el primero familiar ya después se dio a que después de las 12 en año nuevo también después del abrazo y todo que más del 24 o sea los regalos y todo tenías que dar los regalos a todos y todos te dan regalos a ti y este y luego ya se dio aquel primero y luego pues además ya se despide de pareja y entonces estás noche buena en casa de la familia de tu pareja y año nuevo te toca a ti o a la inversa si se va alternando así así fue Mónica se convirtió familiarmente en el centro ante aún con mi madre viva pero se ha ido se ha ido diluyendo yo quiero ir además porque ya les he comentado ya termino mi cuñado ha sido un año duro para él Sergio que es un súper ser humano Sergio Quintana Tierra el bicho le dio cabroncísimo estuvo a punto de no contarla y desde marzo trae oxígeno y todavía todavía ha sido muy duro muy dura muy dura la recuperación para él nos vemos nos vemos mañanita seis de la tarde tamalitos de todo tipo ándele psicología para la 4T yo pedí mi deseo navideño que ventan al bote a Galderón si hubiera con H aventado la de Spiderman está chida ya la veré Emma quiere que vaya a verla que vayamos nos vemos nos vemos mañanita ya nos pasamos diez minutos muy bien 13,884